¿Los puede abrir ya, no? ¿Ya los puede abrir? ¿No? ¿No? ¡Brian! ¡Pues ándale! ¡Ven! ¿Dónde está, compadre? Ahí viene sorpresa número uno. Sorpresa número uno. Sorpresa número uno. Por favor. Unas flores... ¡Listo! ...de alguien que te quiere mucho y que te ayudó incluso a preparar todo este show para ti, Flor. Ahora sí que varias flores para una flor. Sabes que te amo muchísimo y que, bueno, esto es una tradición para nosotros. Y, bueno, tengo otra sorpresa especial. Espero te guste. Así que, por favor, que pase la sorpresa para acá. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que pase la sorpresa, por favor! Para que vean por qué Flor es tan hermosa. ¡Miren a su madre! Y a su papá, que son sus milares. ¡Mira, pues, está igual el papá! ¡Ven igual! A ver, vamos a dejarle... ¡Ábrase, ábrase! ¡Va! Flor, ¿unas palabras de este día tan bonito para ti? ¿Qué tal? Se le cayó. Este... ¡Qué felicidad! Mis papás tenemos aquí. Estoy bien emocionada. Y, este... Me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Yo los quiero mucho y... Casi nunca los veo porque siempre llego bien tarde a la casa. Todos los días estoy en la calle trabajando. Que es lo que me gusta hacer. Pero me da mucho gusto que estén aquí. Yo los quiero muchísimo. Y que se hayan tomado el tiempo para venir al programa. Papás de Flor tienen una hija maravillosa. Con muchas cualidades. Muchas felicidades, Flor. Te queremos mucho y te admiramos mucho más. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades, Pastor! ¡Felicidades, Pastor!